Ay, amor, no te quiero Es mi destino vivir así, triste agonía Vivir sin ti Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso era tu amor Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque me muera tú jamás podrás saber lo que sentí En mi agonía de vivir lejos de ti Y ahora no estoy Será mi último fracaso No podré querer a nadie más Yo te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Mi amor Te quiero Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más No podré querer a nadie más No podré querer a nadie más Pero con mi cima No podré querer a nadie más No podré querer a nadie más Demetriasu